Sabes bien que te quiero, sabes que te deseo Sabes que necesito de tus caricias cuando oscurecen Y hoy me dices que te vas, que no regresas más Y yo llorando te digo, no me abandones, no me abandones Y yo llorando te digo, no me abandones, no me abandones No me pongas triste, siento que te vas Diré lo que más quieras, no te lo voy a dar No me pongas triste, siento que te vas Diré lo que más quieras, no te lo voy a dar Sabes bien que te quiero, sabes que te deseo Sabes que necesito de tus caricias cuando oscurecen Y hoy me dices que te vas, que no regresas más Y yo llorando te digo, no me abandones, no me abandones Y yo llorando te digo, no me abandones, no me abandones No me pongas triste, siento que te vas Diré lo que más quieras, no te lo voy a dar No me pongas triste, siento que te vas Diré lo que más quieras, no te lo voy a dar Un día A mi pueblo Vale, Ramiro Con Río Cahuila A noche Bíblia ¡Suscríbete al canal!